¿Qué es la educación superior? La educación superior está en redefinir nuestras líneas de estudios, las temáticas y repensar cuáles son los modelos que nos permitan no solo transmitir el conocimiento sino generarlo en las aulas. Esto puede ayargar a la más cantidad de personas. Pero insisto, creo que es necesidad de pensar, de repensar cuáles son las necesidades actuales de nuestro país y de nuestro estado. ¿Qué es la educación superior? El Colegio de San Luis se distingue por varias cosas. En primer lugar, no es propiamente una universidad, es un centro público de investigación. En ese sentido, el ser un centro público de investigación le dota de la capacidad para hacer tanto investigación como educación de muy alto nivel. Esto quiere decir que nuestros profesores e investigadores ponen mucha atención a los alumnos y tienen un número limitado de atención. Es decir, pueden dar una atención muy personalizada y un seguimiento muy cercano. También, otra cosa que nos distingue es que nuestra licenciatura y nuestro posgrado son de tiempo completo. Esto quiere decir que el alumno tiene que dedicarse al menos unas 40 horas a la semana a sus estudios, entre aula, entre investigación, entre biblioteca, entre archivo, trabajo de campo. No estamos atendiendo problemáticas que tengan que ver con la ciencia aplicada, sino que nosotros le llamamos investigación, acción. Entonces, esa es otra cosa que nos distingue. Tenemos convenios establecidos con muchas instituciones a nivel mundial. El principal reto es el de ir varios pasos adelante, sí conocer la realidad actual, pero también la futuro, porque necesitamos formar a los futuros profesionistas que van a estar trabajando y dando su vida profesional en la segunda mitad del siglo XXI. Es decir, tenemos que tener identificadas muchas temáticas. Yo puedo identificar la salud, el medio ambiente, la justicia, la propia educación, como algunos temas fundamentales, pero también otros temas de orden ético, como por ejemplo, lo que se viene con la inteligencia artificial, el uso de nuestros datos personales, la modificación del genoma humano. Eso va a implicar una gran y muy profunda raíz en valores éticos que tienen que dar lo mejor de sí y, sobre todo, que vean su paso por un centro público de investigación o por una universidad como una oportunidad para realizarse. Es muy incómodo estar estudiando algo que no gusta. Entonces, hay que estudiar lo que a uno le hace feliz sin meditar demasiado en el éxito económico, más bien tener una medida de éxito en el sentido de realización personal, porque una vez que uno puede alcanzar esa realización, puede darse a los demás. Entonces, yo les diría que bienvenidos. Hay que ejercer la libertad de pensamiento, hay que ejercer la libertad de expresión y, sobre todo, tener un espíritu de servicio con la comunidad.